¿Qué es la carrera de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la carrera de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la carrera de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la carrera de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la carrera de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la carrera de la Universidad de Madrid? Que no entramos a derecho a liarla, o sea que vamos al filo. Vamos en huelga, vamos en huelga. ¿Te animáis? No. Para su vida etapa, no te animáis. La huelga es un derecho. Por eso no estoy preguntando que estoy obligando. Lista. No hay nada peor que ser un esquidor. Porque estoy en contra de la subida de las tasas de la universidad, que en el mejor de los casos es de un 65% de la matrícula en la universidad pública, en contra de la reforma laboral que nos condena a los jóvenes al paro o la precariedad. Porque no es admisible que suban tanto las tasas. La universidad pública tiene que ser accesible para todos. No puede ser tan elitista. Y todo el mundo tiene derecho a una educación, no solo los hijos de los ricos. Y hay mucha gente que tiene que trabajar a la vez que estudia y no puede dedicarle tantas horas. Entonces, o se facilita más el estudio o nadie va a estudiar. Y si no hay estudio, no hay futuro. La gente quiere estudiar, no puede, es injusto. No le están dándonos de leches por todos lados. Y entonces yo creo que hay que empezar a moverse, porque si no nos movemos van a seguir dándonos de leches donde nos duele. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. No les digo que es el único camino. No hay Munición, no hay unyo camino. No hay un camino. Ya estás con protección. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vues la Policía de la Universidad! ¡Vues la Policía de la Universidad! ¡Vamos! 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 Porque estoy jodidamente jodida por culpa de los recortes y porque me hace falta. ¿Qué es lo que suponen para ti? Para mí supone que un curso me valga 2000 euros y que por cada asignatura suspensa se me duplique o triplique el precio de cada asignatura y que el año que viene si me queda alguna probablemente no pueda seguir estudiando. Gracias por ver el video.